Ya falta poco para celebrar mi super party de 15 años. No se pueden perder cada detalle porque junto a nosotros y todo el elenco haremos único y especial ese día. Ay, es que es como un sueño hecho realidad y estoy segura que va a ser irrepetible e incomparable. No se lo pueden perder. Ah, flaquita, ya se me iba a pasar por alto que pronto somos tuyo esta de gira. Ay, sí, Arancito, el nuevo espectáculo en 7 ciudades del país. San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto Ordaz y Maturín. Y el Gran Sierre en Caracas. Ay, es que esa gira va a estar mega su Perú. Claro, porque es la gira de tu serie favorita Somos Tú y Yo Tour 2008. Chisme número 4. Y estamos aquí en Maquillaje, donde se saben todos los mejores chismes. Como pueden ver, hay como mucha gente. Vamos a ver qué conseguimos para contarles. Pero miren qué encontramos. A este chico tan solo. Cuéntame, ¿por qué estás tan solitario? Bueno, porque nadie me acompaña. ¿Cómo que nadie te acompaña? Ay, ya va. Mira qué encontramos. Ay, hablando de la reina que se asoma. Reina que... Ay, bueno, algo así es el dicho, ¿no? A ver, cuéntenos. ¿Cómo estás? Bien, chévere, gracias. Ay, el grano. Por ahí hay un rumor de que ustedes... Hay corazón, no hay corazón. ¿Qué pasa? No, Cristian es un compañero de trabajo y ya. Así dicen como que todo. Porque ya nos echaron un cuento por ahí, pero bueno. A ver, ¿qué opinas tú? No, bueno, somos compañeros de trabajo, muy buenos amigos y hasta ahí. ¿Y por qué será que no les creemos? Hablen, hablen. Yo tengo a mi novio. Y ahí creo que también tiene su novio. Y yo tengo a mi novio. ¿De dónde sacan esas cosas? ¡Otro! Ya va, ya va, ya va. ¿Cómo que no? Pero es que a mí me dijeron seguramente que ustedes tenían corazón. Me informaron bien mal. Y me manejaron mal enfrente de todos los chicos que nos están sintonizando. Cuando no hay corazón, no hay corazón. Y de mi parte no hay, así que... ¿Seguro? ¿Qué pasa? No. Miren, yo creo que como que están mintiendo. Porque hay mucha gente que grita que, uh, que no, que eso es mentira. Miren. Hablen, hablen. Porque aquí todo se sabe. No, en serio, no hay nada. Bueno, si ustedes lo dicen, les creeremos. Pero siempre queda la duda. A ver, bueno, mi relación con Kelly. Todo comienza en esta segunda temporada. Y ellos estamos peleados, una discusión por ahí. Y mi amigo Hendrik empieza a zunzacarla, a echarle los perros, a buscarla. Y Kelly, bueno, como que le gusta la cosa y yo me molesto. Joder, para. Chama, yo necesito hablar contigo. ¿De qué? ¿De que no esperas de que Kelly me cortara para caerle? ¿De eso? Yo he ido recuperando mi novia poco a poco, cambiando los cuaimos que yo era, los celosos, los celópatas. Sí, Kelly, va conmigo para la fiesta. Jorge, ¿quién dijo que tú y yo vamos juntos a la fiesta? Kelly, tú y yo somos novios. Ay, Jorge. Mira, yo mejor las dejo para que hablen. Tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Kelly, pero ¿por qué ya ni siquiera podemos conversar, Vale? Ya hemos conversado demasiado y nada se resuelve. Amor, mira, yo quiero arreglar las cosas contigo. Pero yo no sé siquiera eso. Kelly, pero es que, mira... Yo estoy muy ocupada y me tengo que ir. No, 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 Kelly, ven acá. Si tú no quieres arreglar las cosas conmigo es por algo. ¿O será que tú estás pendiente con Hendrik? ¿Yo? ¿Con Hendrik? Oriana estuvo por ahí también, zonzacándome, buscándome y a lo mejor iba a la fiesta con ella. Oriana es una niña muy linda, muy coqueta, muy simpática. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chavo, pero bien se cae! ¡Ay, tonto! ¿Qué pasó? ¡Ay, nada! Pero estás bien, te duele mucho. ¡Ay, no vale! Aparte de mi orgullo, no me duele más nada. Vente, pues. ¿Qué hacía Oriana abrazando a Jorge? Si mi novia no me quiere y anda portándose mal por ahí, pues, un clavo saca otro clavo. Bueno, y cuando la sufrina Oriana se quiso meter entre Jorge y yo, me dio muchísima rabia. La verdad es que ustedes saben que ellas me caen súper mal las tres, pero igualito. Y ella es muy bonita. Este, yo no sabía que ustedes dos se caían tan bien. ¡Ay, sí, Kelly, imagínate! Yo no sabía que Jorge y tú eras tan simpaticísimo. ¿Te parece, chica? Ah, los mejores amigos y todo. Bueno, tampoco es para tanto. Mira, Oriana y yo simplemente estábamos caminando, nos tropezamos. ¡Ay, sí, sí! Vas a echar todo ese cuento, porque ya yo me lo sé. Así que, bueno, Jorgito, gracias por todo. Le pasé super uf contigo. ¡Bye! Chao, Ori. Ori. ¡Ay, qué momento tan lindo, Jorge! Ya va, ya va. Espérate, Kelly. Tú no te puedes ir así. ¿Así cómo? Así. Muriéndote de los celos. ¿Celos? ¿Yo? Jorge, ahora sí es que te estás soñando. ¿Sabes? Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana y buscar las amiguitas que tú quieras. Total, ya nosotros terminamos. Kelly es una chama super agradable, le gusta, le cae muy bien, la pasa muy bien con ella, pero su amigo Jorge no lo soporta. Esa relación no lo soporta y por más que sea son los celos. Jorge, yo no le estoy cayendo a Kelly. No sé, Hendrik. Chamo, son demasiadas cosas y además Kelly está muy cambiada conmigo. Sí, bueno, pana, pero es que esa no es culpa mía. Jorge. Palabra de béisbolista. Bueno, está bien, Hendrik, yo voy a confiar en ti, pero tú me tienes que prometer, chamo, que tú nunca, pero nunca le vas a caer a Kelly, ¿ok? ¿Sí va? Sí va. Bueno, gracias, pana. Pero no, Hendrik sigue enamoradito de su cosita, por más que sea chillona, fastidiosa, persiguidora, todo. Hendrik está bastante contenta con su cosita. Se ha dueño de mi corazón y Hendrik o sea mi cosito. Chisme número 3. El corazón de Hendrik está muy contento con una muchacha chévere, que no es Giovanna, no tiene nada que ver con Giovanna, así que dejen el chisme por ahí que veo que están por el estudio buscando a quién le consiguen sacar algo de información, cosas así, cosas que no existen. Ojo, no existen. No, Hendrik y yo somos muy amigos, como lo soy con Alejandro, como lo soy con Luciano, y así como especulan y hablan que tengo algo con Hendrik, lo dicen de Alejandro, de Jorge. Puede estar un rato solita, esperando que llegue este príncipe azul así como le llegó a Oriana. Y ustedes no se muevan porque después de comerciales viene lo mejor. En mi especial, bueno, quise decir, en este especial, chisme, chisme, en Somos Tú y Yo, José A. ¡Hola, caraqueñita! ¡Hola! ¿Sabías que ya viene la celebración de los 15 años de Rosemary? Hola, mi valenciano, ya casi todos estamos listos para compartir junto al resto el elenco de muchas sorpresas que tenemos para todos ustedes. Así que no se pueden perder ningún detalle, porque además ya viene nuestra gira nacional. Y un nuevo show musical. En siete ciudades del país, desde San Cristóbal y Maracaibo, Parquisimeto, Valencia, Puerto Ordaz y Maturí. Y el gran cierre en Caracas. La gira de tus series favoritas. Somos Tú y Yo, Tour 2008. Hasta el final. Gustavo es el más desordenado. Lo vivimos en coches, lo vivimos aquí diariamente en los camerinos. Y dices, háblenle lo que era de Gustavo y cae a la bolacha. No las cosas. El más desordenado, Gustavo. Deja esto botado un día o deja una media por aquí, una camisa por aquí, una corbata por aquí. El más desordenado. No sé, no sé, no sé. Las más despistadas, sin duda alguna, es Paola. Se le han perdido como 500 celulares. Yo creo que el premio se lo lleva o Paola o Mandy. Bueno, yo creo que la más desordenada y despistada y olvidadista y de todo es Mandy. Digo que Mandy, Mandy, Mandy. Despistada, despistada. Yo creo que hay una competencia. Paola y yo. Bueno, mi historia con Aranda, de verdad que es única. Desde el principio siempre fue estupenda. Hasta que llegaron las motolitas y la comeflor y todas aquellas que se vienen a interponer siempre en las relaciones, ¿no? Bueno, y tampoco es que él sea muy santo. Pero, no, definitivamente él siempre me robó el corazón y siempre estuve enamorada de él. Pero en esta última temporada, el bambino está ahí como... Para mí tú eres tremenda hermosura. Ay, gracias. Pero ya lo sabía, me lo hice mi espejo todas las mañanas. ¿Y qué prefieres? ¿Que te lo diga tu espejo? ¿Que te lo diga yo? Y bueno, aparte de hermosa, también eres bella, con unos ojos lindos y sobre todo antipática. O sea... Pero bueno, sos una pequeñez entre tantas cosas lindas. Ah, y se supone que sos un piropo, ¿no? No, vale, en serio. Mira, yo sé que tú y yo no estamos muy bien que se diga. ¿Te parece? Pero yo quiero dejar todo lo malo atrás. Principesa, de verdad, yo quiero saber lo que hay detrás de esa cara bonita. Pues detrás de esta cara bonita hay un cabello espectacular. Pero dime qué tengo que hacer para que me dejen de tratar mal, ¿ah? Estoy así como que indecisa por cuál de los dos me voy a decidir, aunque creo que Arán siempre va a estar ahí. Sí, a mí me gusta la Principesa porque, bueno, yo vengo de Italia y la primera que vi, la vi y esos ojos, bueno. Bueno, me enamoré, pues. ¡Guau! El galán descubrió el amor por primera vez. Estoy 100% enamorado y, bueno, nada, para adelante. Hacer lo que sea como todo buen galán. Hay que conquistarla por todos los métodos posibles. Habido y por haber, hay que tratar de conquistar a la flaquita. Así se deslumbre con la fama del italianete ese. Yo creo que ese italiano no lleva vida. Chisme número dos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Pero miren qué linda está parejita. Ay, a ver, permisita. Ay, ¿cómo están? Bien. Excelente. Ay, chicos, ando rodando un chisme de que ustedes están como muy empatados. Es verdad. ¿Qué te diga ella? Bueno, yo puedo decir que yo tengo novio. ¿Tú tienes novio? ¿En serio? Ay, a mí, pero no me habías contado. Yo también tengo novia. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo tenés con tu novia? Ya vamos, ahorita, ahorita vamos a cumplir un año. ¿Y tú? Ya también. Pero ¿por qué te ríes? Deja los nervios. A ver, cuéntame. Dame, estoy cerquita de cumplir un año. Qué casualidad. Entonces, ¿cómo es que ese chisme tiene razón? Dígame, dígame, a ver. Que te diga ella. Pero ¿vamos a estar en esto todo el día? No. Pero ¿cuál es el chisme? ¿Tú crees que aquí hay el corazón? ¿Qué crees tú? Que eres tan chismosa. ¿Qué crees? Obviamente que sí, pero queremos confirmar. Porque es que todas las mis quieren saberlo. Se nos pueden confirmar. ¿Qué? Ay, no. Me tenés mareada. Pero esas miradas son tan cuchis. Me van a decir que no se ven tan cuchis ellos. Dígame la verdad. Bueno, es... Este. Este. ¿Qué? Ay, ay, o no, el corazón. Por favor, dígame. Porque es que ya estoy como mareada y tengo mucho chisme que confirmar. Así que, por favor. Claro, mi corazón está latiendo durísimo. El mío también. Ay, qué tiernos. ¿Por quién? Ay, no. Pero por favor, rompí a mí. ¿Por quién tú crees? Por Arán. Sí. ¿En serio? ¡Noticia confirmada! Ellos acaban de decir que están empatados. Ay, tan bellos. Entonces, Arán, ¿están o no están empatados? Sí, sí estamos empatados y sí hay corazón. ¡Confirmado! Estos dos lindos chicos están empatadísimos. Y al regreso, el mega chisme, el mejor. El que todos estaban esperando. Así que, no se pueden mover de ahí porque no lo pienso repetir, ¿saben? Ya venimos. Hasta el final, hasta el final, hasta el final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!